¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren. Con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días. Qué bueno que está con nosotros en este su programa Lo que Ellas Quieren. Qué bueno que nos acompaña aquí a través del 91.5 FM y también a través de nuestra web www.zona3.mx. Un agradecimiento especial a José Luis y Gaby que ayer hicieron favor de suplirme porque usted sabe lo que es ir a la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? ¿Usted tiene alguna idea? ¿Usted tiene alguna idea de estar cuatro días sin luz y que no le reconecten a uno? Bueno, pues andaba yo arreglando eso y que cree que todavía no lo arreglo. Así que envío mis súplicas a quien le corresponda. Si alguien me pudiera echar una manita, ya pagué. De verdad, ya pagué. Nomás necesito que me reconecten. Entonces, por esa razón no estuve el día de ayer. Yo les agradezco muchísimo. Sí estoy bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viene? Bendito Dios. Muy bien. Sin luz. Pero muy bien. Muy bien. ¿No? Pues, ¿qué haces, Javier? Algo has de haber hecho. Algo de. Tus socios. Sí. Algo hay. Algo hay. Algo hay de eso. Qué bueno que nos está acompañando. Y seguimos con el tema de la autoconfianza. Mire, cuando nosotros hablamos de autoconfianza, muchas personas creen que autoconfianza es lo mismo que autoestima, que era lo que te estaba diciendo. Y no, no. Para poder tener una sana autoestima, necesitamos tener esta confianza en nosotros mismos. Pero también yo comentaba, Javier, que ante un ambiente hostil, pues por muy seguro que te sientas y muy confiado en tus recursos, la realidad es que el ambiente no contribuye a que tú tengas esta confianza, ¿cierto? Bueno, de hecho, no te vas a conectar a ella. Ajá. Es decir, normalmente, y cuando estás ahí, pues sí, recordemos que para hablar de la autoconfianza, bueno, pues tenemos que ver la antítesis, que es el miedo, ¿no? Ajá. Que es la angustia, que es la noción o la creencia de separación del todo. Entonces, ahí es cuando es la antítesis de la confianza ontológica o confianza de ser, que es la autoconfianza, al miedo, al miedo, a la angustia de estar separado, a la angustia de saberse o creerse separado. Y el miedo, hay miedos, este, no le quisiera llamar miedo real, ¿no? Pero hay un miedo claro de sobrevivencia, donde vamos imaginando ese ambiente hostil que tú dices, vamos creyendo que estás en un zoológico y se escapa un tigre, ¿no? Ajá. Tienes un miedo real de que si me corras te vas. No es que yo sea inseguro, que mi autoestima sea baja, ¿no? Es real. No significa que tengas miedo a la muerte, cosas así, sino que tienes un evento, una circunstancia específica en donde el miedo está claro. Ajá. Entonces, o corres o puedes, este, sufrir graves lesiones o morirte. Entonces, pero hay veces que tus mismos pensamientos, tus creencias hacen esos miedos y te crean ese ambiente sutilmente, entonces podríamos diferenciar eso. A veces sí tienes un ambiente en donde tú misma, si fueras un poco perceptivo, el otro día yo fui a una oficina como tú, pública, y sentía así como si me estuvieran vigilando. Sí, sí, sí. Entonces, dices tú, pues la verdad es que no tengo por qué sentir, pero lo siento. Sí. Entonces, es pues mi creencia, es el tipo de oficinas, es el tipo de, entonces, no, no, tenemos que saber diferenciar eso, pero saber diferenciar que en ningún ambiente, el más hostil que se te ocurra, el de más miedo real, Bueno, pues tú, ahí en ese momento, es cuando pones a prueba tu confianza ontológica o tu autoconfianza. Una consecuencia de la autoconfianza es la autoestima. Es una consecuencia. O sea, vamos, pero... Anoche estaba yendo, fíjate, en el camino a casa, estaba escuchando un programa en donde estaban hablando de, de, como que de autoestima, y, y yo noté clarísimo, este, y era un colega, eh, era un colega, en donde había una enorme confusión entre autoestima y autoconfianza. Yo la puedo separar así, en donde, claro, la autoconfianza va a hacer que mi autoestima esté mucho más fuerte. La autoestima, y yo creo que ese es el error, la autoestima es el resultado final de, de pasos previos, ¿no? De tener confianza en mí mismo, de tener, pero para poder tener confianza necesito conocerme, y para poder conocerme necesito una auto evaluación, y luego aceptar que hay algunas partes en las que todavía me falta crecer, y luego el respeto, y solamente cuando yo cumplo con esos procesos, puedo decir que tengo una sana autoestima. Pero a veces se confunde tener confianza con tener autoestima. Bueno, se confunde, y vamos reconociendo a todas las personas que lo ponen, a muchos autores de libros lo ponen como sinónimo. Sí, vamos, vamos, o sea, es decir, no nada más colegas tuyos, no nada más, pero no, como en muchas otras materias, podemos decir que hablan de sinónimos, palabras que tienen una connotación diferente. Pero es bueno que hagas la distinción, la confianza es el ser. Con fe, confianza es con fe. Sí, entonces, no puedes tener confianza en ti si te crees separado del todo, o una total confianza. A lo mejor, es que todo lo que platicamos aquí casi siempre, todo es a nivel escala. O sea, vamos, a ver a quien tenga una falta, una angustia, un desamparo, que es lo contrario a la confianza, bueno, de un tamaño pequeño o de un tamaño gigante, ¿no? No sé, me encantaría escuchar tu opinión, Javier. A veces pensamos que la autoconfianza la voy a tener si tengo determinado título, o si tengo determinados bienes, o si tengo determinado estatus, o si yo soy una persona casada con una familia bien establecida. Digo, hemos hablado como de la foto de Navidad. Y eso, pues yo creo que, yo en lo personal, creo que no es los generadores de la autoconfianza. Sí, lo que pasa es que así como con la autoestima, confundimos la autoconfianza con felicidad. También es un término que la felicidad muy genérico, muy usado en muchas obras, en muchos libros, en muchos corrientes, inclusive en muchos, no sé, cursos, talleres, conferencias, que le llaman autoestima y realmente de lo que hablan es de felicidad. Entonces, sí, lo hemos dicho en muchos otros programas, cuando nosotros volcamos la felicidad, cuando volcamos la confianza, o tener o no, en lo que está fuera de nosotros, en lo que depende, ¿no?, de nosotros. Muy lábil, ¿no? Es muy débil. Claro. Y además, este, con un gran riesgo de no tener. Es cuando nosotros decimos nuestro desamparo, nuestra creencia de separación, nuestro abandono, o sensación de abandono, que todos los humanos la tenemos, es cuando nos agarramos de alguien o de algo. Entonces, si mientras yo te tenga, tengo confianza, o tengo, o estoy feliz. Pero eso es una creencia. Nuestra vida, todos nosotros nos movemos con relación a nuestras creencias, porque las creencias y nuestros valores forman nuestros pensamientos, y eso es lo que vivimos, lo que pasa dentro de nosotros, lo que pasa en nuestro escenario interior de conciencia, pero muchos pensamientos, creencias y valores como un triángulo revolvente, de complementariedad, y eso es al final lo que está pasando. Tú tienes confianza nomás adentro de ti, no puedes tenerla, gracias a que conseguiste algo. Por supuesto que hemos sido todos educados a que es así. ¿Por qué? Porque no vas a ser un digno humano, un digno pariente, un digno algo, si no te titulas. Hay una frase que yo creo que a lo mejor también tus papás y mis papás fueron a la misma escuela para padres. Por lo menos a la misma escuela, sociedad. Sí, decía, es que tienes que estudiar para ser alguien en la vida. Para ser alguien. ¿Verdad? Yo me acuerdo regaños, ¿por qué no se comportan como la gente? Ajá, sí, sí, esa es otra. O sea, no somos gente. Sí, sí, sí. O sea, híjole. Entonces, sí, tenemos marcadas muchas, pero lo digo, no nomás nosotros y tatuados a veces. Sí, y luego lo repetimos, ¿no? Con nuestros. Si no tomamos conciencia de que así fuimos educados, vamos a repetir. O hacemos exactamente lo contrario o lo mismo. Sí, es así como. Porque es inconsciente. Y desde ahí es, bueno, si yo no estudio y porque, y si no estudio, no soy alguien en la vida, ¿qué valor tengo para poder confiar en mí, en mis recursos, no? Porque en tu sistema de valores te hicieron creer. Exactamente. Y si no, no valías como persona. Exactamente. Digamos, como un empleado, como algo, como persona. El problema es cuando te quitan el valor como persona. Como persona. Por ejemplo, las mujeres, Javier. Las mujeres, ya ahorita, ya no. Pero en otro tiempo era, si tú perdías tu virginidad como si fuera el monedero, porque yo esa parte como que nunca la entendí, es que yo, es que perdió su virginidad. Yo dije, pues bueno, tú pierdes las llaves o pierdes el monedero o pierdes, ¿no? Pero perder la virginidad, la virginidad se entrega, no se pierde. Si tú perdías y lo entrecomillo la virginidad, entonces ya no valías nada, ¿no? Y muchas mujeres de mi época, de veras que completitas se la creyeron. Y entonces luego, como tú dices, ¿dónde está mi valor y cómo voy a confiar en una persona tan devaluada cuando ya perdió? No, pero la que está devaluada es la que cree. ¡Exacto! Por supuesto. Es la que cree que así es, pero y aún así. Entonces, si una persona, porque este sistema de creencias es para hombres y mujeres. Entonces, vamos poniendo ese ejemplo tuyo. Entonces, si una persona también te devalúa por esa circunstancia, bueno, el problema es de él o ella. Si tu mamá, si tu tía, si tu amiga, si tu prima, dice, no, pues es que tú ya no vales por esto. O un novio o quien sea, este, tú tienes que, ahí está la autoconfianza. Si tú tomas la opinión de lo demás como lo que realmente vale, la del novio, la de la prima, la de la madre, pues entonces tu confianza está depositada en lo que diga o deje de decir otra persona. Exacto. Y no en ti. Tú dices, bueno, yo hice, yo decidí, me pude haber inclusive equivocado. Pero yo decidí, yo lo hice, yo aprendo de mis puntos de ficción. Yo elevo mis cuerpos interiores, como diría Ocho, elevo mi ser. Bueno, pues, aunque me haya equivocado, yo soy lo que soy. Pero ahí está, tocaste un módulo muy importante. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros y vamos, ¿qué le parece si vamos revisando estas creencias, estos dichos, y me los va posteando, que no contribuyen a tener una autoconfianza? Ya le dijimos dos, ¿no? Por ejemplo, tienes que estudiar algo para ser alguien en la vida. La mujer que no es virgen ya perdió, ¿no?, su valor. Y desde perder la virginidad, ahí me parece así como el término chistoso. Pero a usted se le van a ocurrir muchísimas más. Entonces le voy a dar nuestras vías. 3122-4200, 3122-4266. Twitter de la estación, arroba Zona 3 Noticias. El personal, arroba Alicia Soltero. Y en Facebook, usted me puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Le da me gusta y podemos empezar a postear. Voy a corte y volvemos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.